hola cómo están buenas noches atrás lo que están viendo es animales sueltos un programa que sale por américa tratando de ver qué había para ver para que muestre novedades del sector real y financiero bueno avira asumió dos socios nuevos buena noticia dentro de todo para analizar que bueno y las compañías entran a nuclearse a unificar criterios no está mal la alternativa y en este caso alianz y el tuto de seguro de juju y que en realidad creo que tiene que ver con con un grupo asegurado pero fundamental que se junten y que tratan de unificar eso es unificar criterios también trabajar en conjunto protocolo agenda y entrar a unificar primas y cantidad de unificar todas las fuerzas de venta también no significa todo van a vender lo mismo pero se puede ampliar el proyecto de sentarse en la mesa de negociación de otra forma avira bueno sumó a alianz y al instituto de seguros telecom huerten y sayborn network conexión submarina para telecomunicaciones usted está viaja en el interior del país le cuento lo que vamos a la costa argentina la negrada que viaja a la costa argentina como yo y muchos otros ustedes saben que está la primera la primera ciudad de san clemente el tuyo que un poquito de río un poquito de mar porque ahí se juntan los dos está un mundo marino hay una ballena hace 30 años la misma una ballena austral y al lado están las toninas que tiene de bueno las toninas sería el guantánamo de argentina que hay ahí ahí salen los cables submarinos que van a brasil y que unifican también en la parte de sur de su áfrica sudafrica son cables submarinos acuerdan en el 2002 había cortado aparentemente un tiburón o algún de estos animales mamíferos marinos había cortado creo aparentemente uno de los cables bueno no usted no lo cree bueno hay cables por ahí va la fibra óptica que va a internet bueno ahora va a ser con brasil ganancias esta semana si usted productor o tiene responsable inscripto y todo lo demás vence las declaraciones juradas anuales en la cual todos estamos hasta las pelotas e como es el tema solo 3 de cada 10 vehículos están asegurados en méxico porque usted dice que me importa no no es al revés de argentina argentina es 8 a 2 digamos allá es 3 sí y 10 no ok para analizar después de charlar bien y vamos a analizar bien la nota ninguna pyme cierra por juicio laboral es una excusa para sacarle derecho a los trabajadores lo dicho de el diputado de héctor recalde pues bien recalde tiene una particular área que lo denunció la rt liderar que ahora está en un fue a liquidación y está en el juzgado de quienes luis rodríguez donde declaró quien les habla también ya a raíz del cierre y que en todos nos enteran todos nos enteramos inclusive yo me enteré 7 meses antes de lo que iba a pasar con la rt liderar me lo mandaba la información organismo de control los gerentes me hablaban a mí y ya sabíamos cuál va a ser y 7 meses yo le había dicho cuánto iba a ser le dije me va a ser más o menos 600 700 millones fue así una cosa de loco que yo me enteré antes que la aseguradora pero bueno nación a la provincia del país el poder ejecutivo creo la comisión especial para investigar siniestros marítimos esto es el mar de plata a raíz del buque repunte y bueno resolución 2 del 2018 los ministerios de seguridad y transporte como la construcción del organismo para controlar la seguridad muy bien lo que no es aseguradora ni la superintendencia de seguro de la nación tendría que estar ahí hay que avisarle a paso que está más preocupado en el b20 g20 y con su estado de amor que con esto me parece que tiene que dedicarse a esto es un empresario millonario multimillonario que maneja un organismo de control pero tiene que preocuparse por organismo de control porque la argentina todavía tiene que regular muchísimo si queremos entrar en la hoja donde querramos entrar todavía estamos en el grupo de los 77 de los no anilneados en el tema de seguros preocupación por las muertes por los muertos en siniestros viajes la culpa es también de los funcionarios dice en martes 17 de julio presidente de la acción víctima accidente de tránsito se refirió en radio brisas a las estadísticas que indican que en el primer semestre del año murieron 57 personas en siniestros viajes de mar del plata un 40% más que el mismo periodo del año anterior aumentó ojo con esto aumentaron los muertos en mar del plata y dice este señor vega que la culpa también es de los funcionarios se sigue nombró funcionarios a dedo no se invierte en política de educación y concientización y el resultado de la continua pérdida de vidas en esto tiene razón es la verdad que acá está el audio y está muy bueno que así conversamos con eduardo sanoli bien esto está muy bueno este ahora no lo puedo poner pero bueno el tiempo estirado nos falta poco yo tengo un cortarante al momento de comprar un auto la gente prioriza el precio a la seguridad si san luis dice esto prioriza el precio a la seguridad los preferidos por los puntanos cumple con los requisitos mínimos que exige la ley airbag y abs pero la gente que elige la gente que busca un cero kilómetro va a concesiones trata de adquirir el vehículo más barato porque es una necesidad de movilidad cotidiana lamentablemente tratan de adquirir uno que se corresponda con situación económica particular se cagan en la seguridad vial los accidentes en todo y en san juan dice que se hacen promedio 6 multas por alcohol por día de alcoholemia 34 mil actas de infracciones en el 2017 contra 33.000 del 2016 y hasta ahora en 2018 van 13.000 en 6 meses quiere decir que va a bajar muertos este año hasta ahora van 50 el año pasado 122 san juan y en el año 2016 106 y accidentes el año 2016 7200 y el 2017 7800 ok eso es lo que le quiero comentar que por una cuestión de seguridad bueno si analizamos dinero seguro ya cambiamos el logo si armamos lo que va a ser la estructura de los programas estos programas rápidos ok para que usted lo vea lo analice también lo que vamos a potenciar es que cualquier 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 persona que está en las redes que está en un celular hay 70 millones de celulares sepa que puede haber un seguro para celular un seguro de garantía alquiler un seguro de hogar barato un seguro de ap si es un tiene flexibilidad si es un delivery o si en estas actividades nuevas como es uber como es chofer privado como es delivery vio que hay un problema con los de libros ahora ahora está rap y está globo y está pedido ya y ahora cada día hay más de libros ok gente que esto es flexibilización laboral ok entonces eso va generando que puede llegar a ver digamos algún problema de qué cobertura le damos va a estar en blanco están en negro como cobran la gente de rap y la gente de globo y la gente de pedido ya bueno son seguros que se puede captar no le vas a hacer la red te volvás a hacer una p vas a ganar plata lo que queremos nosotros en este día del amigo lo mandamos a un segundo a todos los productores agradecemos los saludos pero ya le decimos que la amistad es incondicional cuando uno dice amigo el amigo tiene que estar en los peores momentos no en los mejores ok el amigo del campeón no el amigo el que está caído avería gruesa o fondo del mar ese es el amigo ok el amigo es que le pregunta che que necesita pero en el peor momento no que necesita cuando sabes que no necesita nada eso es lo bueno de acompañar ok inclusive las aseguradoras a los accionistas a los productores a los empleados esa es la verdadera amistad recuerden inminente esta semana dijimos el 17 de julio no en esta semana empezamos las charlas los cursos y recuerden lo que van a tener algo son van a tener algo que es muy importante apoyo en redes y apoyo masivo para que todos se vuelquen a preguntarle a cualquier productor que hay un seguro lo dijeron en este programa nos vemos mañana 21 de julio muchísimas gracias